Acero lo tiene apretado, pero lo tiene asustado Florencia no seas tan mala, deja al monito jugar, deja al monito correr, deja al monito gozar Deja al monito correr, deja al monito gozar Quieres comer, quieres bailar, quieres saltar, quieres jugar, quieres tomar, quieres gritar, el mono quiere gozar Suelta al monito, 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 suelta al monito Florentia no está tan mala, deja al monito jugar, deja al monito correr, deja al monito gozar, deja al monito correr, deja al monito gozar Suelta el mono, suelta el mono, suelta el mono, 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 suelta el mono, suelta el mono, el mono quiere bailar Quiere maní, quiere banana, quiere banana, quiere maní, quiere banana, el mono quiere gozar Suelta el mono para arriba, para abajo De costado y también de medio lado Suelta el mono para arriba, para abajo De costado y también de medio lado Suelta el mono despacito, despacito Suavecito, suavecito Dulcecito, dulcecito, dulcecito Y las palmitas, las palmitas Las palmitas, las palmitas Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Suelta el mono despacito, despacito Suavecito, suavecito Rapidito, rapidito, rapidito Desorden, desorden, locura, locura Que pide chumbeque una bulla, una bulla Desorden, desorden, locura, locura Que pide chumbeque una bulla, una bulla ¡Sonríe! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Ajá! 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 Gracias.